Bendiciones, Señor Toqueta presente del Santísimo Sacramento del Altal. Quiero pedirte por la intercesión de San Miguel, por todas las almas, por todas las situaciones que se han presentado en el mundo, por la liberación de familia, por la intercesión de San Miguel, para que tu obra, milagro, príncipe gloriosísimo de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, defiara la batalla contra los principados y las potestades, contra la fuerza mundanal de la tiniebla de este siglo, de las fuerzas espirituales de la maldad que andan en las regiones aéreas. Ven auxilio de los hombres que Dios creó a seman y semejanza, que harán precio con pro de la tirena del diablo. A ti te veneramos como custodio y patrón de la iglesia. A ti Dios te confía las almas de los redimidos para llevarla a la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que humilla Satanás bajo nuestros pies, no sea capaz de clavizar a los hombres, dañar a la iglesia. Ofrece nuestra oración a la presencia del Altísimo, para que se anticipa nuestra misericordia del Señor, con el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y atace al abismo, para que no seduzca y amase a las naciones. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, intercediendo a la Inmaculada Virgen María, el bienaventurado Miguel Arcángel, el bienaventurado Pedro y Pablo, con la autoridad sagrada de la Madre Iglesia, atacamos con firmeza para repeler la peste y encender al diablo. Se levanta y los enemigos se disperecen, huyan ante lo que lo odian, como humo se disipa, se disipen, como se funde la acera en el fuego, es aquí la cruz del Señor, huí poder enemigo, venció el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, se haga tu misericordia a lo que esperamos en ti. Te exorcizamos todo espíritu maligno, todo poder satánico, tu discusión infinita adversario, toda congregación y cierta diabólica en el nombre de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, para que te radique y huya de la Iglesia de Dios, de las almas creadas y semejadas a Dios, redimida con la presencia sangre y el poder divino, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Te lo impiera Dios, Padre, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Te lo impiera Dios, Hijo, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Te lo impiera Dios, Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Te lo impiera Dios, que tuve veis ocho hombres, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, quien para salvarte a ti, por la envidia, se humilló y fue vente a la muerte, a la muerte de la cruz, Filipe en Cedó, el cual edificó su iglesia sobre fin de piedra, reveló que a la puerta del infierno nunca empezaron contra ella. Él me promete con ella todos los días de la consumación de los siglos. Mateo 28.20, te lo impiera el sacramento de la cruz, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Te lo impiera esa madre de Dios, la Virgen María, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, quien consumirá el primer instante, semácula la concesión, aplastó a tu amigo y en esa cabeza. Te lo impiera la fe de los apóstoles, Pedro y Pablo, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Te lo impiera la sangre de los mártires, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y la presidencia de los santos y santas, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, María Dragón, te conjuramos por el Dios vivo, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por el Dios santo, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por el Dios que de esta manera amó al mundo, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, que entregó a su único Hijo para que todo el creyente no se pierda, sino que tenga por él vida eterna. Te dañe a la criatura humana, suministra el veneno de la eterna pedición. Vete a Satanás, inventor, enemigo de la salvación de los hombres. Da lugar a Cristo y a tu obra. Da lugar a la Iglesia, una santa católica apotólica, la cual Cristo adquirió con su sangre. Muerte bajo la potente mano y huye y tiembra lo invocado por nosotros. El santo y terrible nombre de Jesucristo, ante quien tiembra los infiernos, y están sometidas a las virtudes. Y el ángel que se devuelve a los querubines, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Señor, escucha en tu relación y llega a ti en tu clamor. Oremos, Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los profetas, Dios de los mártires, Dios que tiene poder a la vida, poder a la muerte, el descanso, poder a la trabajo, porque no hay otro Dios fuera de ti, ni puede haber otro, sino tú, Creador, todo visible e invisible, cuyo reto no la fin, humildemente suplicamos, tu glosa majestad, que te dé liberando potentemente, y guarda en columna, por Cristo en tu Señor. Amén. Atamos, reprendemos, encadenamos todo espíritu de brujería y hechicería, todo espíritu de obsesión, de opresión, posesión diabólica, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pensamiento psicosomático, todas enviaciones, todo trabajo de brujería, lo reprendemos en el nombre de Jesús, por la intercesión del arcángel San Miguel, de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, de los santos ángeles, San Gabriel y San Rafael, por los santos apóstoles, en el nombre poderoso de Jesús, Pedro y Pablo, reprendemos todas clases de amarre y hechicería y todo trabajo, en el nombre de Jesús, sean reprendidas también en Canadá, por la intercesión de San Miguel. Y nos cubrimos con tu sangre, Padre Santo, y todo lo echamos bajo los pies de la cruz de Cristo, todas esas enfermedades de cáncer, tumor cancerígeno, todas las enfermedades físicas, hasta que del corazón y del cerebro, Padre Santo, todo amarre para que la familia sea suelta, todo queda atado y amordazado, bajo los pies de la cruz de Cristo, sin regreso, en el nombre de Jesús, y nos cubrimos con su sangre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, también sellamos la persona, acontecimiento, lugar en la mental, con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.